Muy buen trabajo el de mi compañero Carlos Abad. Muy buena tarde a nuestros seguidores de El Piñero de la Cuenca, quien nos saluda ahora a Ciflali. Mi reloj marca la 1.31 de la tarde, pues lamentable los hechos que se registraron allá en Tuxtepec. La invitación para que chequen nuevamente el video para la gente que no lo vio, pues asaltaron. La jurisdicción sanitaria de Tuxtepec, la jurisdicción número 3. Mi compañero Carlos Abad estuvo en el lugar de los hechos. Les comento rápidamente que esta transmisión en vivo es por los fuertes vientos que tenemos este día en la capital oaxaqueña. Así se ven este vaivén de las ramas de los árboles desde el cerro de El Fortín. Amigos seguidores del Piñero de la Cuenca, el servicio meteorológico señala que hay rachas de viento de 37 kilómetros por hora. Las hojas aquí y la basura que hay en el lugar, pues es visible, como es arrastrada. Estos vientos, pues levantan grandes polvaderas en los valles centrales. Espero sean visibles para ustedes. Es así como luce el territorio del Valle Oaxaqueño. Ante esta polvadera que se desata con estos fuertes vientos de este día, este febrero, como lo señala mucha gente, este febrero loco. Ya estaremos viendo en marzo cómo nos va, pero ahora mucho, mucho viento. Al circular sobre estas curvas, en donde hace unos días hubo un fuerte accidente, los motociclistas tienen que bajar un poco la velocidad porque de verdad que se siente fuerte el golpeteo del viento. Les comento que hay que tener cuidado con estos fuertes vientos de este día porque, pues, lamentablemente mucha gente cuando saca a sus animales a pasear, no recoge lo que son sus heces fecales. Entonces, poco a poco se van secando, se van moviendo con el fuerte viento, los arrastra, los deshace y son partículas que quedan en el aire. Hay que tener cuidado y cubrirnos cuando estamos en alguna zona, pues, la boca y la nariz para que toda esta contaminación de nuestro aire no le pegue tan fuerte a nuestros pequeñitos o bien, pues, también a uno mismo. Así se ve desde, pues, el cerro de El Podín, y así se escucha, espero que sepas. Para ustedes también es perceptible el fuerte viento de este día en la capital oaxaqueña. Las polvaderas no se hacen esperar y les recuerdo, les comento también, que se señala un incendio allá en Edla, pero nos señala que como está muy fuerte el viento, el fuego avanza o está avanzando rápidamente. Así que hay que tener cuidado cuando tiremos algún cigarrillo, tener la precaución de que esté bien, bien, bien apagado. Les comento, amigos, que pese a este fuerte viento, no hace frío en la capital oaxaqueña. Eso sí es un aire fuerte, pero no es un aire con aire. Espero de ver que sea posible para ustedes toda la polvadera que está aquí. Gracias. De verdad, muchas gracias y no dejen de seguirnos la invitación también para que les hagan ahí enviar el enlace a sus amigos y demás para que juntos crezcamos. Ustedes también sean partícipes de todos los eventos que pasen, ya que al estar transmitiendo el viento, ustedes también ven las cosas en el tiempo real. Ismael Martínez, saludos desde Zacatecas, saludos. ¿Qué tal? Está por allá el viento. Ismael, coméntanos. Bernie, mundo, órale, agárrate bien, no te vaya a llevar el aire. Toma tus precauciones, por acá en Tuxtepec ya está lloviendo saludos. ¡Qué caramba! Pues saludos allá a Tuxtepec. Qué curioso que mientras en los valles está el aire fuertísimo. Allá en Tuxtepec tengan el agua ya a todo lo que hayan. Alonso Bautista estamos en Facilio, se junta. Amiga, ten cuidado, no te vaya a llevar el viento. Estoy cuidando, amigos, mi sombrero. Por eso sí, sí, no puede llevar el viento. Estrellita, fugaz. Hola, Estrellita. Muy buena tarde. Gracias por estar conmigo nuevamente en esta transmisión en vivo que realiza el pillero de la Huenca para que sirva, estamos muy bien, muy bien informados. Les repito que hace un momento mi compañero Carlos Abad estuvo en el asalto allá en esa jurisdicción sanitaria número 3. La invitación para que chequen este buen trabajo y agradecemos cada uno de los integrantes del Piñero de la Cuenca. Estamos en Twitter, estamos en nuestra página oficial. Recuerden cuidar a los pequeños y a los adultos de estos fuertes vientos al salir. Pues la contaminación en Oaxaca sigue latente y la invitación de Oaxaca, cuando se que pasear a sus moscuras, recojan sus sesos fecales y después no anden conociendo partículas que nos generen alguna enfermedad al desatarse estos fuertes, fuertes vientos. Las estrellitas fugazes, cuidado amigo, no te vayas a caer. Así es, me iba a caer en este pequeño canal que hay en el cerro de El Fortín. Y mucha gente aún no aprende a que si sale debería de llevarse su basura con ellos. La basura no puede regresar sola y no puede colocarse tampoco sola en los basureros. Así que hay que tener la precaución adecuada cada que salimos a un lugar y decidimos comprar algunas cosas. Hay que llevarnos la basura. Pues así este día, este día 8 de febrero con el fuerte viento en la capital Oaxaca. Y ya, Jenny Velázquez, saludos desde el último rincón de la, rinconcito de la República Mexicana, Cancún, Quintana Roo. Oh, muchas gracias Jenny, espero que estés disfrutando tu día en un lugar bellísimo, Cancún, Quintana Roo. Que tengan muy bonita tarde. Yo con esta imagen de este viento y al fondo Benito Juárez, pues me despido. Hoy subo con ustedes Citlal y Cit, recordándoles que pues tenemos rachas este día de 37 kilómetros por hora en la capital oaxaqueña. Y como ya nos comentaba nuestro amigo Ferni, allá en Tuxtepec está lloviendo. Para el Piñero de la Cuenca, desde el Cerro del Fortín. Agradeciendo su atención, Citlal y Cit.